La República Checa está ubicada en Europa Central, es una ubicación estratégica y que tiene sus ventajas logísticas. La República Checa es el país miembro de diferentes organizaciones internacionales. Desde el año 1999 es parte del sistema de la seguridad colectiva de la OTAN. En 2004 entró en la Unión Europea y forma parte del mercado único con 500 millones de habitantes y consumidores. Es el país que cuenta con temporadas, con estaciones durante las cuales hay diferencias de temperaturas, de climas. Bueno, cuenta con una infraestructura moderna y que es una ventaja desde el punto de vista de distribución con respecto a otros países de la Unión Europea y en la región de Europa Central y Oriental. La República Checa tiene vínculos estrechos con la Unión Europea y en el año 2009 el país asumió la presidencia en la Unión Europea y todavía no se usa el euro como moneda en circulación. Todavía, aunque la República Checa ya cumpla la mayoría de los criterios para pronto entrar en la zona euro. Bueno, hay algunas curiosidades sobre la República Checa porque es una condición para para el aumento de las relaciones comerciales, es importante que nos conozcamos y hay cierta distancia geográfica. Y la República Checa se destaca por algunos productos que están conocidos en el mercado peruano, algunos récords. Por ejemplo, hay una tradición importante en el sector de la educación. La República Checa cuenta con universidades, de las cuales la más antigua se llama la famosa Universidad Carolina de Praga. Y aquí pueden ver una tabla que compara los datos económicos del Perú y de la República Checa. Pueden ver las dimensiones del mercado, que a primera vista la República Checa es un mercado más pequeño en términos de la población y de la superficie. Sin embargo, tiene indicadores económicos positivos y tiene una inflación baja, se destaca por la estabilidad de las finanzas públicas, tiene un endeudamiento público muy bajo dentro de la Unión Europea. Y como vemos en este gráfico, el Producto Interno Bruto está creciendo constantemente y según el pronóstico para los próximos años seguirá creciendo y la balanza comercial está positiva para la República Checa. Y el superávit de la comercial está creciendo. Asimismo, la cuenta corriente tiene un saldo ligeramente negativo. Y aquí vemos el intercambio comercial entre nuestros países, que alcanzó el año pasado 55 millones de dólares y está creciendo. La exportación peruana con destino a la República Checa alcanzó un crecimiento de un 20%, lo cual le equivale al, como escuchamos, el crecimiento de la exportación peruana a la Unión Europea como conjunto. Y la exportación checa al Perú se mantiene en niveles parecidos y altos, relativamente altos, pero siempre existe un potencial para incrementarlos. Y la balanza comercial de la República Checa con el Perú es positiva, tiene un saldo positivo. Y hay ciertos medios, gracias a los cuales se consiguió aumentar las relaciones económicas y comerciales, se organizaron algunas misiones comerciales en el pasado, hubo varias participaciones de la República Checa en ferias y salones, y hay una colaboración muy estrecha en el sector de la educación, hay intercambios entre los estudiantes universitarios, entre las universidades peruanas y checas, y hay muchas actividades de promoción en las cuales la República Checa participa a nivel, tanto a nivel bilateral como parte de la Unión Europea. Perú ocupa el octavo puesto en cuanto al intercambio comercial, entonces forma parte de los principales socios de la República Checa en Latinoamérica. Perú es para la República Checa el octavo sociocomercial, desde el punto de vista de exportación, de importación y del intercambio comercial. Y lo que representa, aquí vemos lo que representa la República Checa para el Perú, que es uno de los principales mercados en la región de Europa Central y Oriental. Aquí podemos ver la estructura del intercambio comercial. Se puede ver que en los rubros donde hay mayor exportación checa con destino al Perú, son maquinaria y equipos de transporte y productos químicos. Y al revés, desde el Perú a la República Checa se exportan en la categoría de los alimentos y de materiales crudos. Aquí podemos ver los principales artículos que la República Checa actualmente exporta al Perú. Eso se desprende de las estadísticas del año pasado. Entonces, hay productos en el sector de la industria eléctrica, electrónica, de la maquinaria, ingeniería, mecánica. Y al revés, lo que se exporta del Perú a la República Checa. Son los principales productos con mayores volúmenes del año pasado, en 2014. Aquí podemos ver algunas empresas checas que ya han aprovechado las oportunidades que se dan en el mercado peruano, que están presentes o que exportan regularmente hacia el Perú. Se puede ver que predominan los sectores de la maquinaria, de la agricultura, de la seguridad, que representa un sector importante y un fuerte de la República Checa. Hay oportunidades, hay retos que estamos enfrentando, entre los cuales es la distancia geográfica. Pero lo que favorece al intercambio comercial es el tratado de libre comercio, del cual pueden beneficiar ambas partes y las empresas. Y tiene ventajas para las pequeñas y medianas empresas. Y entre las tendencias en nuestro intercambio comercial es que se intenta mantener una balanza comercial positiva y lo que tenemos que plantearnos es aumentar el comercio y la exportación en diferentes sectores. Aquí se puede ver la oferta exportable de la República Checa. Un fuerte de la economía checa consiste en los transportes, en la infraestructura. La República Checa fabrica diferentes medios de transporte. Por ejemplo, en el sector de la aviación produce aviones ultraligeros. Ultraligeros tienen también productos para el sector de la construcción. Hay tecnologías que se exportan para el mundo en el sector de la energía, tanto convencional como renovable. Y uno de los sectores tradicionales son el cristal, tallado, la defensa y seguridad, industria alimentaria. Y ahora la República Checa se enfoca en nuevas áreas innovativas y que incluyen las tecnologías sostenibles, las tecnologías verdes y tecnologías de reciclaje y tecnologías que tienen como objetivo conservar el medio ambiente. Y es una plataforma en la cual podemos cooperar con el Perú a futuro, que adquirió un rol importante después de la COP20. Y después, entre otros sectores innovativos, cuentan la biotecnología, la nanotecnología, que la República Checa tiene muchos centros de investigación y que están disponibles para compartir sus resultados y para establecer contactos estrechos con sus socios fuera de Europa y con las instituciones peruanas. Aquí podemos ver algunas marcas tradicionales de la República Checa. Algunas están conocidas en Perú, son marcas renombradas en diferentes sectores del sector del transporte, de la energía. Y hay una base legal que rige las relaciones comerciales entre la República Checa y el Perú. Y hay un sistema de instituciones que promueven la exportación y la importación, que prestan créditos, que prestan garantías para los casos comerciales. Y quisiera aprovechar la oportunidad para invitarlos cordialmente a los eventos que contarán con la participación checa y que tendrán lugar en mayo. La República Checa participará el 9 de mayo en el Día de Europa, que se celebrará en Arequipa. Y la República Checa presentará sus productos en el rubro de Seguridad y Defensa y Prevención de Desastres Naturales en la Feria Renombrada de la Feria Renombrada, que tendrá lugar en Pentagonito, San Borja y la República Checa. La embajada tendrá un stand donde se le pueden presentar los productos en el sector de la defensa y de la seguridad, que representa un fuerte de la República Checa. Después, en la semana del 18 al 22 de mayo, podrán degustar los platos checos durante el Festival Gastronómico, que tendrá lugar en el Hotel Sonesta. Y para finalizar el mayo, la República Checa presentará sus películas en el Festival de Cine al Este de Lima. En la República Checa se celebraron este año varios salones y exposiciones, de las cuales la más renombrada es la Feria Internacional de Maquinaria, en septiembre. Aquí podemos ver algunos proyectos de cooperación que la República Checa ejecutó el año pasado en el Perú, en diferentes provincias. y estas son las universidades tecnológicas y que muchas de estas universidades ya tienen actividades en el territorio peruano. Aquí vemos que la República Checa está renombrada por el turismo, por sus destinos, que están inscritos en el patrimonio mundial del UNESCO, que es Praga, que hay balnearios y otros sitios de interés. Para recurrir a mayor información, hay unos enlaces de las agencias que están basadas en la República Checa y que brindan información con respecto a la República Checa, al turismo, a la economía, a la búsqueda de socios comerciales, hay gremios y agencias como el Check Invest, que es como el PROM, Check Trade, que es como el PROM Perú, es la analogía. Muchas gracias por su atención, aquí estaremos disponibles en esta dirección de San Isidro y no duden en contactarme para mayor información o para la ayuda que le podemos brindar en la búsqueda de socios comerciales.